Este proyecto ahora mismo se encuentra en una segunda fase, la primera se ejecutó el año pasado y esta segunda fase pues básicamente también finaliza a finales de este segundo año con una serie de tareas que de alguna forma complementan a las tareas de la primera fase. En ese sentido la participación del equipo en el cual nosotros estamos integrados, que por cierto nos ha nombrado también a una colaboradora que es Jennifer Basuani Rebozo, que es compañera del departamento y que también colabora con nosotros en este proyecto. Decía que en primer lugar nosotros teníamos la misión de estudiar un poco lo que era la contaminación acústica en el entorno de la playa Las Canteras. Para ello hicimos un muestreo durante la fiesta de San Juan y también en la época de pandemia para tratar de analizar qué tipo de contaminación acústica se estaba dando en la playa Las Canteras y esto pues lo plasmamos en una serie de informes e incluso analizando diríamos la comparación entre los valores obtenidos en época de pandemia, post pandemia e incluso en la fiesta de San Juan en relación con la normativa vigente. Actualmente para esta segunda fase estamos realizando un estudio de eficiencia energética centrado en las instalaciones municipales, concretamente en los balnearios de la playa. ¿Con qué idea? Bueno pues para tratar de saber cómo se consume, cuándo se consume, dónde se está consumiendo y qué podemos hacer al respecto pues para minimizar ese consumo y por tanto establecer medidas de ahorro y de eficiencia energética. Es un proyecto que lleva necesariamente la obtención de una serie de datos mediante plasmar una serie de equipos en los cuadros eléctricos con la idea de obtener una información que nos pueda visualizar cuál es el perfil de consumo de energía en estas instalaciones. A partir de ahí, bueno pues una vez viendo concretamente cuáles son los hábitos de ese edificio en términos de consumo energético, puede establecer medidas o mecanismos de ahorro e intentar implementar también obviamente la eficiencia energética así como las energías renovables.